Vámonos inmediatamente al tema de hoy. Aumentarán patrullaje policial en San Francisco de Macorís ante incremento de hechos delictivos. El director de la Regional Noreste de la Policía Nacional General Dionisio Natera Melenciano informó ayer que a partir de hoy la entidad del orden aumentará el patrullaje policial en zonas céntricas de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Esta decisión fue tomada según Melenciano luego de detectar un incremento de la incidencia delictiva por lo que aumentarán el personal y patrullaje con miras a disminuir los niveles de hechos delictivos en esta ciudad y toda la provincia Duarte. Dijo que esta decisión fue tomada luego de una reunión de trabajo que contó con la presencia del inspector del Ejército de la República Dominicana e inspectores, según dijo Natera, tras estas declaraciones pidió a la ciudadanía que confíen en la Policía Nacional. Pregunta del día. ¿Ha observado un incremento en la influencia de hechos delictivos en esta ciudad? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a la pregunta. La repito. ¿Ha observado usted un incremento en la incidencia de hechos delictivos en esta ciudad recientemente? Esa es la pregunta. Yerian, adelante. Parecería que estamos como anclados. Para atrás. Exactamente. Porque hace unos días, y me estaba a buscar aquí el guión del programa, hace unos días precisamente comentábamos aquí, creo que el viernes o el jueves por ahí, comentábamos en este mismo programa que decía Chubasque que la delincuencia había bajado aquí, en San Francisco de Macorís, y como yo lo decía que no teníamos un estudio que así lo estableciera, entonces yo no podía decir si sí o si no, pero igual ahora que se dice que subió, como yo no tengo un estudio que diga, mira, aumentaron los hechos delictivos, tampoco puedo decir sí o no, bien por el general que ha anunciado el aumento del patrullaje. Y esto llena, lo que dé risa. Hay un dato importante que sí está científicamente demostrado, y lo podemos demostrar con una sencilla encuesta que se puede hacer, y es que la percepción de la criminalidad y de la delincuencia siempre es mayor que la que realmente existe. Eso usted lo puede, mire, por ejemplo, si yo le pregunto a Israel, Israel, ¿cómo está la delincuencia en San Francisco de Macorís? No, 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 quitan, pero fácilmente nunca lo han atracado, nunca le han robado nada. Entonces es una percepción que él tiene. Entonces por eso hay que ir directamente a los números. Al camarógrafo que está en el fondo yo le puedo preguntar, ¿cómo está la delincuencia? Y dice, no, 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 que no se puede salir de ningún lado, pero cuando ayer no lo han atracado ni le han robado nunca. Entonces es una percepción que él tiene, no ha sido víctima de la delincuencia. Y tampoco tiene los números para decir, no, en San Francisco la delincuencia está en un tanto por ciento, hay tantos atracos diarios, tantos robos, tantas... Porque así es como se trabajan las cosas, con números reales, comparables, contrastables. Pero esto lo que hace es contradecir, ¿verdad, Ruth? A propósito que ustedes lo hicieron. Contradice lo que había dicho el ministro de Interior y Policia, Chubasque, de que, no, bajó la delincuencia en San Francisco de Macorís y viene el general de la policía y dice, no, no, subió la delincuencia en San Francisco de Macorís. No sabemos a quién creerle, por eso yo le digo que la información tiene que asentarse, caramba, 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 en datos, ¿verdad?, científicos que sean comparables y que sean comprobables. Bueno, yo por mi parte, ya recordarán que inicié mis palabras referente a las declaraciones de Chu que iba a separar, me recuerdan que iba a separar las declaraciones de Chu a las actuaciones del general Natera, porque Natera es el que tiene la responsabilidad local y Chu viene a hacer una especie de informe desde San Francisco como recogiendo los frutos de un proyecto que él inició en Rabo de Chivo. con aquellos asuntos que sabemos que han seguido los disparos, la guerrilla en grupos delictivos y de narcotraficantes en esa zona, que no dejan vivir a la población humilde, a la población tradicional de Rabo de Chivo, emblemático barrio de nosotros, y que ese proyecto Barrio Seguro venía a hacer eso que él dijo que había recogido, que era la reducción de la delincuencia. Y yo me quise adherir más a la actuación de la policía a cargo de Natera, porque en las actuaciones que he visto de Natera y cómo ha manejado la ciudad me ha dado más puntos positivos. Pero fíjate, ahora es el mismo cuerpo policial que establece que en razón de algunos del incremento, que también nosotros le hemos dicho que solamente basta con usted percibir, que usted sale a la calle sin miedo, ya hay las cosas diferentes. Pero lo que usted está viendo ahora y lo que percibimos todos, como decía ayer ya, es que no se puede salir a la calle a caminar de una esquina a otra en ciertos sitios, porque es muy probable que un motorista o una pareja motorizada venga y haga su estrago. Y que es calidad de vida el no tener un peso en los bolsillos, pero que usted tenga libertad para caminar de un sitio a otro y que nadie lo moleste. Corrígelo del peso en los bolsillos, es bueno tenerlo. No, de hecho, nadie puede subsistir sin el peso en los bolsillos, a menos que ellos que han decidido entorpecer su desarrollo y vida. Pero hago la comparación en el sentido que muchas veces tú no cuentas con un peso en los bolsillos, pero quieres salir al parque a caminar o a visitar a un familiar o a un amigo a pie y que no te molesten en lo que quiero. El valor que tiene la seguridad para mí supera el no tener los dos pesos en los bolsillos. Entendiendo que no es que está pasando hambre, que llega un momento, pero también se expone a que sea atracado, en muchos casos, en muchos lugares. Pero es que es bueno que el general esté tomando en cuenta lo que también decíamos ayer, que cuando se hacen las críticas, no verlas como una crítica destructiva, sino como la oportunidad de autoevaluación y que el mismo Julio admití ayer que debía de hacer el funcionario y que pueda reinvertarse. Y por eso yo decía, tienen que implementar todo lo que sea necesario para seguir atacando la delincuencia y la inseguridad en las calles. Yo saludo este proyecto o este plan de aumentar el patrullaje en San Francisco de Macorís y verdaderamente garantizarnos un porciento importante de la paz pública y de la tranquilidad y la seguridad ciudadana. Gracias, Francis. Carolina. Bueno, tengo ahí las imágenes de algunos de los referimientos del señor Chubasque cuando estuvo en la provincia. Él hablaba específicamente de la baja en la criminalidad. Cuando estuvo aquí con diversas autoridades, manifestaba que sentía gran satisfacción porque menos de dos años en San Francisco de Macorís ha bajado significativamente la tasa de criminalidad. Luego de la implementación del plan Mi País Segura, hay otra imagen de la información general para recordar a la gente la visita del señor ministro de Interior y Policía cuando se recibían las 719 armas decomisadas en diferentes situaciones. Entonces, ante todo esto, con el tema de la inseguridad, hay algo que refería a Gerjan y es sobre nosotros no tenemos datos verídicos reales. Podemos venir acá, muchachos, porque en un momento te dicen una cosa y luego te dicen otra. Entonces, ¿cuál es la realidad que se vive en nuestro país con los asaltos, con los robos a casa, con los robos a vehículos, con los robos a negocios? Tú no puedes sentir esa seguridad y esa garantía de esa información que te está dando la institución encargada de dar las informaciones precisas sobre estos temas porque en la forma en que se han manejado, manejado, la forma en que se han manejado todo el tiempo es que hoy te dicen una cosa y mañana te dicen otra. Entonces, ante todo esto, no podemos nosotros decir aquí, sí, disminuyó. Es cierto lo que está diciendo Chubasque cuando vino con el tema de la criminalidad. Hoy tenemos al director de la policía aquí en la zona que dice que según las informaciones que ellos están recibiendo y teniendo y lo que está sucediendo, ha aumentado un poco la delincuencia y que están tomando medidas. ¿Qué podemos destacar de esto? Bueno, que se van a tomar las medidas para disminuir eso que ellos están entendiendo que ha aumentado en estos momentos. Percepción o no, lo cierto es que a todos nos da temor salir a las calles, salir caminando con un teléfono en las manos, salir con la cartera en la mano, usted andar en su pasolo, en su motor tarde de la noche, salir con dinero, salir con bolsas de una tienda porque se la pueden llevar. Esa es la realidad del temor que se vive cuando caminamos. Cosa que no pasaba varios años atrás, varios años atrás. De hecho, el modo en que actúan muchos delincuentes ha avanzado, se han refinado, han encontrado nuevas prácticas. Señores, el tema de las bandas en el país, aquí eso ni pensarlo, pero nosotros que estamos en una tercera ciudad, no vemos la realidad que viven las grandes ciudades como Santo Domingo. Señores, hay que ver esos barrios, lo que está pasando, lo que se está dando, que se le ha salido de control a las autoridades, porque ellos son quienes controlan esos barrios. Esos muchachos que están sumergidos en el narcotráfico, que están sumergidos en las drogas, que están sumergidos en el delito, que salieron de las escuelas o que nunca llegaron a las escuelas, es como la prueba fehaciente de que nosotros tenemos un problema fuera de control. Y repito, sobre todo en las grandes ciudades, porque nosotros tenemos pueblos, perdón, barrios que sí, que son más peligrosos que otros, pero no al nivel, no al nivel que se está dando en Santo Domingo y en otras comunidades. Entonces, esto te dice que las autoridades deberían de estar en esos barrios, de Huachupita, Capotillo, la famosa 42, que ahora dice que hacen tour y todo ese tipo de cosas. Señores, tours hacen para ir al barrio ese, entonces, a ver el ambiente. Entonces, ante todo esto, definitivamente, seguimos con el mismo temor y con la misma sensación antes de la implementación de los planes. Mire, a mí me preocupa, la noticia de Natera no me llena de satisfacción, y no me llena de satisfacción no por su contenido esencial, sino porque esa información contradictoria con la dada por el ministro hace escasos días aquí, indica que en realidad el tema de la seguridad ciudadana, el tema de interior y policía, el manejo de interior y policía como ministerio, se ha cogido a relajo. O sea, no tiene ninguna calidad el manejo que se le ha dado, sobre todo cuando ese manejo tiene que impactar en la sociedad. El hecho de que entre el general del Comando Regional Noreste, que sabe más que Chú, porque maneja el día a día, desde Samaná hasta Hermanas Mirabar, agregándole a Cotuí, que el Comando Regional en la policía es más grande que el Departamento Judicial de acá de San Francisco de Macorís, porque el departamento nuestro no incluye a Cotuí, y el Comando sí. Ahora bien, ¿qué es lo que me indica a mí eso? Que no hay un manejo adecuado, no hay un manejo cierto, no hay un manejo real. Aquí viene Chú, que es un político mediocre, que ha sido todo el tiempo un político mediocre, un político tipo dominicano, pero de los de atrás. Oye, qué duro. Sí, pero es verdad. Que donde decía Diego, dije Diego, y no tengo ningún empacho para echarme para atrás, ni tampoco eso me pesa. Cuando yo digo un disparate, y luego quiero arreglarlo y enderezarlo, pues indudablemente que para mí eso me da par de tres enderezarlo y decir, bueno, no, no, yo no dije eso, yo lo que quise decir fue tal y tal cosa. Esos son políticos mediocres, lo que tú llamas chatarra. Sí, sí. ¿Por qué? Bueno, porque se creen que con la ciudadanía se puede jugar. Entonces, ese jueguito, ese planteamiento tan alegre, tan festivo, rumba abierta para cocotuses y tamboras, eso, eso crea una distensión. Yo tengo a la gente a aguantar, porque le hablo, vivo hablando en bútex, ¿te ves? Pero mientras tanto, quien maneja el día a día me desmiente sin quererlo, o queriéndolo, uno no sabe, porque hace poco que Chu dijo lo contrario a lo que dijo Natera, y ahora, en este momento, tenemos una situación, y no es de a quién creerle, porque yo le creo más a Natera, porque maneja el día a día. Indudablemente que es una percepción, producto de que no tenemos números ciertos, números correctos, no lo tenemos, porque aquí no se lleve estadística, y también la gente confunde la delincuencia, el resultado del daño delincuencial, con el resultado del daño social, es decir, aquí hay una delincuencia que comete una equicantidad de delitos, sobre todo homicidios, y hay una, y la sociedad llana, comete otra serie de delitos, y la gente lo combina todo como delincuencia, no es así, porque un hombre que mata a su mujer, no es un delincuente, en realidad, pero bueno, no vamos a entrar en esas nimiedades, lo que quiero decir con esto es, que me preocupa, hondamente, me preocupa, el hecho, de que haya esta dicotomía, que significa esto, que no tenemos un proyecto, no tenemos un programa, cada quien actúa de acuerdo a como le parezca, y los políticos como Chu, van a los pueblos a decir, yo estoy satisfecho de que la delincuencia aquí bajó, pero no tienen un papelito en la mano, para decirnos, de acuerdo a esta encuesta, de acuerdo a esta investigación, de acuerdo a lo que dice la Policía Nacional, comparando sus números de hace medio, seis meses, o de hace un año, con lo de hoy, ni siquiera eso, entonces me preocupa, porque nosotros estamos, como la compañía aquella, cuando Trujillo, la Bright and Dime, que era una compañía inglesa, que le dejó a Trujillo, un puente a medio acero, y se fueron del país, a partir de ahí, la gente comenzó a utilizar, el término brigandina, porque lo dominicanizaron, el nombre de la compañía, que era Bright and Dime, lo dominicanizaron, y le pusieron brigandina, y a partir de ahí, todo el mundo decía, no, eso es a la brigandina, yo tenía tiempo, y a la brigandina, y el origen, y el origen, el origen es ese, Bright and Dime, o sea, Dinamo, que es movimiento, y puente, eso era lo que se llamaba, como se llamaba la compañía inglesa, Trujillo no pudo hacer nada, porque era inglesa, si hubiese sido mexicana, quizás hubiese hermano, o Argentina, o Venezuela, exacto, pero no, bueno, la cuestión es esa, la cuestión es, que así, como la Bright and Dime, es que funciona, el ministerio, exacto, así es como funciona, el ministerio, y como funciona, señores, nosotros estamos huérfanos, en el tema, de seguridad ciudadana, no tenemos nada, y tenemos, un ministro, que es un mentiroso, miren, hay, Amado, una base de datos, muy importante, que pudiera, perfectamente utilizar, el ministerio de interés de policía, que es precisamente, por un lado, por un lado, la cantidad de denuncias, que llegan, por ejemplo, diaria, o mensual, en función de los robos, los atracos, lo que sea, de los delitos, pero, debe saber el ministro, que hay una cifra negra, que es la gente, que es desanimado, por el sistema, la cifra negra, que no se lo dan en criminología, a general, y él habla, él habla de tu dinero, pues es algo, tiene que saber, la cifra negra, que es, la cantidad de delitos, que no se denuncian, que nunca llegan al sistema, porque la gente dice, yo no voy a denunciar nada, porque al fin y al cabo, no va a pasar nada, nadie va, nadie va a resolver el problema, pero además, que a veces la cifra negra, es más alta, que la cifra negra, mucho más, ajá, pero además, está la base de datos, del sistema 911, que es la gente, que lleva por una situación, de delito, por un robo, que mira, debo decir que aquí, hay un robo, que se estaba dando, en una farmacia, y se descubrió, porque el 911, lo detectó a través de las cámaras, y llamó a la policía, y eso es importante, que la gente lo sepa, el 911, a través de sus cámaras, estaba observando, vio que había, un movimiento extraño, en una farmacia, de aquí de San Francisco, Macorís, se comunicó con la policía, y la policía llegó, y encontró, a las dos personas, que estaban robando, en flagrante delito, y eso es importante, porque fíjate tú, como nosotros a través de cámaras, tenemos un grupo de gente, que está vigilando la ciudad, por lo menos en algunos puntos, ese control de 911, está aquí mismo, o en Santiago, en Santiago, pero ellos lo ven, ellos lo ven, ellos vigilan, cuando hay algún tipo, de movimiento extraño, inmediatamente, eso le enciende, hay una alarma, y van, y ubican ahí, se comunican inmediatamente, debemos de fortalecer, eso es muy importante, vamos a cantar la misma fortaleza, y vamos a cantar la misma fortaleza,